Palabras más, palabras menos, diciendo lo que no pudo la justicia lo logró el cáncer. Y entonces empiezan a ver lo que llaman retuit, pero muchos. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, es la pérdida de los sentimientos. Eso es ser malo, de malolandia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, en la infiltración, vamos a decir.